Xiomara Arias, vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ofreció los detalles del operativo realizado por la Dirección de Antinarcóticos. Tenemos que en el fin de semana, miembros de Antinarcóticos realizaron un operativo en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, resultando detenido Andrés Ventura, alia Chichi, quien reside en el sector antes mencionado, ya que según informaciones, este se dedica a la venta y distribución de droga, ocupándole la cantidad de 36 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 82.7 gramos. A este también se le ocupó la motocicleta marca Z3000 de color negro. Luego se trasladaron a la calle Villini del sector Santa Ana, donde opera un supuesto punto de droga propiedad del flaco, quienes al notar la presencia policial, emprendieron la huida, dejando allí tirado la cantidad de 6 porciones grandes de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 308.2 gramos, aún no determinado por el INACI.